¡Buenas! ¿Tiene coca? ¿Esto cuesta la coca? ¿Cómo que no vendemos eso? ¿Cómo que no? Ah, sin eso que hay cliente. ¿Eso que tiene que ver? Necesito una coca que me pueda atender. ¿Qué? ¿Aquí no vendemos esas cosas? Necesito bastante coca porque hay mucho... Escúcheme. ¿Qué? Hay una fiesta en mi casa y necesitamos coca. Porque estamos comiendo con torta y queremos con... ¿Con coca? Ajá. Pero son mayores de edad todos. Sí, hay niños también. Eso no tiene nada que ver. No, no, no. Voy a hablar por el ciudadano. Escúcheme, amigo, por favor. Les vamos a pagar. ¿Y por qué me mandan a callar? Porque ellos no pueden decir... ¡A mí! ¿Me puede vender coca aquí? No, aquí no. En este establecimiento no. Si usted no quiere venderme... Otro sí. ¿Quién tiene coca? Espérate para acá. No, es que lo va a escuchar la gente. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo le voy a pagar. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? ¿Qué? 10 dólares. 20 dólares le voy a vender. ¡No, no! Es que necesito mucha coca. ¿Por qué me tengo comida? Necesito mucha coca. ¿Mucha? Sí. Un 12, 12 coca. Me vas a botar, me vas a botar. Escúcheme, amigo, escúcheme. Usted es un mal trabajador porque usted no me quiere vender. ¿Es que usted no se explica? Necesito coca. Coca. La Coca-Cola para tomar. ¡Ah! La cola, la colita, la cola. Sí, 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 pero... No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video